Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos pues a arrancar con el tema número 19 que corresponde a el conteo de rutas y palabras. Profesor, para este capítulo vamos a utilizar un artificio que es bastante conocido, que vendría a ser una consecuencia de caminos, una consecuencia de posibilidades. Profesor, yo sé que cuando el río pues está avanzando, está trayendo cierta cantidad de agua, ¿no? Hay un flujo. Profesor, ese flujo de río es lo que vamos a intentar imitar aquí. ¿Cómo así, profesor? De la siguiente manera. Mira, presta atención. Para el punto A, yo quiero analizar primero cuántos caminos posibles o cuántos caminos existen para llegar desde A hasta el punto B. Digamos que esto es un callejón, una especie de ciudad pequeña en la que una línea representa un camino. ¿De acuerdo? Entonces, yo veo que tengo muchas posibilidades para moverme por aquí. Tengo muchas posibilidades para llegar desde A hasta B, profesor. Entonces, voy a tener que contarlas. ¿Cómo las cuento? De esta forma, mira. Profesor, en A yo comienzo y yo sé que en el punto A solo existe una forma para llegar ahí. Solo existe, digamos, una posibilidad para llegar ahí. ¿De acuerdo? Yo voy a ir analizando los demás vértices. Así hasta llegar al punto B. Profesor, por ejemplo, para llegar a este vértice, yo me doy cuenta de lo siguiente. Que la única forma de llegar a este vértice es por este camino. ¿No? Profesor, no existe otra forma. Alguien me dirá, profesor, pero en este sentido. No, pues, porque mira lo que te dice el problemita. Tienes que ir desde A hacia B sin retroceder. ¿Qué significa sin retroceder? Siempre avanzando hacia B. Si nosotros tomásemos este camino, estaríamos retrocediendo. Porque nos estaríamos regresando hacia A. Entonces, no podemos retroceder, profesor. La única forma sería esta posibilidad. Pregunta. Esta posibilidad, este camino de dónde viene? Desde A. Ahora, ¿cuántas posibilidades trae? ¿Cuántas posibilidades carga? Carga solamente una, profesor. Este vértice. Mira. Una vez más hacemos el análisis. La única forma de la que se puede llegar a este vértice es tomando esta ruta. Este camino. Entonces, este camino, ¿cuántas posibilidades me carga? Me carga una vez más uno, profesor. Este vértice. Yo observo que solo puedo llegar aquí a partir de arriba. Así que, ¿cuántas posibilidades me trae? Uno, profesor. Sigue viniendo uno. Y de forma práctica, tú te vas a dar cuenta de lo siguiente. Que en los puntos de los extremos se va a repetir este uno. Aquí va a ser uno y aquí va a ser uno. Ahora, profesor, vamos a analizar los puntos que se encuentran en medio. Las intersecciones. Aquí sí va a haber un análisis, ¿no? Profesor, para llegar a ese vértice que está marcado, existen dos posibilidades. Mira. Uno viniendo desde arriba, ¿no? Uno viniendo desde arriba. Y la otra sería viniendo desde la izquierda, ¿no? Desde acá. Profesor, el camino de arriba, ¿cuántas posibilidades me carga? Me carga uno. Mira el número que está aquí. El de la izquierda, ¿cuántas posibilidades me carga? Me carga este número. Uno. Profesor, uno y uno se suman. Entonces, en este punto, ¿cuánto sale? Sale dos, profesor. ¿De acuerdo? Si yo quiero analizar este punto, mira. Este punto. Puedo llegar a partir de arriba y puedo llegar de la izquierda también. Mira. De la izquierda hay dos posibilidades. Desde arriba hay solamente una. Entonces, en total, aquí, a este punto, profesor, existen tres posibilidades. ¿Te das cuenta? Solamente sumo estos dos valores, dos y uno. Profesor, para este punto lo mismo, mira. Desde arriba y desde la izquierda. El camino de arriba me carga una posibilidad. Viene con una posibilidad. El camino de la izquierda viene con tres. Uno más tres, profesor. Acá llegó con cuatro. Y comienzo a construir, ¿no? Comienzo a construir. Profesor, para este vértice, mira. Lo mismo, lo mismo. Desde arriba y desde la izquierda, profesor. Mira. Dos desde arriba, porque arriba hay dos. Dos posibilidades. Te cargas hasta ahí. Y desde la izquierda hay uno, profesor. Uno más dos. En este punto hay tres posibilidades. ¿De acuerdo? Uno más dos únicamente. Profesor, ahora este punto. Miren, ya estamos avanzando. Vamos avanzando. Tres y tres. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Creo que sí te das cuenta. Mira. Desde arriba y desde la izquierda, profesor. Puedo llegar a este punto de estas dos formas posibles, ¿no? Tres más tres, seis. Seis, ¿no? Ahora, para este punto, mira. Atento para este punto. Desde la izquierda, seis. Y desde arriba, cuatro. Acá hay diez, profesor. ¿No? Diez, profesor. ¿De acuerdo? Cuatro de arriba y seis de la izquierda. Hay diez formas de llegar a este punto. Profesor, a este punto. Estamos avanzando. La única forma de llegar a este punto, si tú te das cuenta, es esta. Mira. Desde arriba. Profesor, desde la derecha. No, pues estaría retrocediendo. ¿Por qué? Porque me estaría alejando del punto B. ¿De acuerdo? Entonces, si el único camino por el que puedo llegar a este punto es desde arriba, entonces las seis posibilidades bajan. Las seis posibilidades bajan, ¿no? Profesor, a este punto sucede lo mismo. Mira. Desde arriba, las seis posibilidades bajan, entonces. Este punto ahora, profesor. Diez posibilidades. La única forma de llegar es desde la izquierda. Mira si te das cuenta. Desde acá. Profesor, de este sentido. No, pues porque nos estaríamos alejando de B. No es posible eso. ¿De acuerdo? Profesor, esto no es posible. Como el único camino es el de diez, acá también tiene que haber diez, profesor. Diez aquí. Este punto ya de forma más práctica. Desde la izquierda, seis. Y desde arriba, diez. Diez y dieciséis, profesor. ¿De acuerdo? Este punto ahora. Desde la izquierda, seis. Y desde arriba, dieciséis. Seis más dieciséis es veintidós, ¿no? Veintidós, ¿de acuerdo? Perfecto. Veintidós. Ahora este punto, profesor. Mira, este punto. Dieciséis de la izquierda y diez de arriba, veintiséis, profesor. Veintiséis. Y listo. Profesor, para calcular las formas posibles de llegar a B, sumo estos dos, porque las dos formas de llegar son esas, ¿no? Desde la izquierda, profesor, y desde arriba. Veintidós a la izquierda, veintiséis arriba, ¿cuánto es la suma? Pues eso lo voy a poner por acá, ¿no? En B, profesor, ¿cuántos hay? Veintidós más veintiséis sería cuarenta y ocho caminos posibles. Esa es la construcción. Alternativa al problema, profesor. Letra C. Y listo, listo. No es difícil, es cuestión de practicarlo un poco. Y lo vamos a practicar aquí, ¿no? Profesor, vamos a reforzar la misma idea en este punto. Tengo que ir una vez más desde A hacia B sin retroceder, ¿no? Siempre te van a pedir sin retroceder. Entonces comenzamos el análisis. Profesor, en el punto A empiezo con 1, ya de forma práctica, mira. Este punto, mira, 1, este punto, 1, este punto, 1, y este punto, 1. ¿Por qué, profesor? Porque la única forma de llegar a este punto es desde la izquierda. Profesor, desde abajo, no, no es posible, pues, porque estaría retrocediendo. La única forma es llegar en este sentido, en el de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la única posibilidad que se encuentra aquí se va arrastrando, se va arrastrando como una corriente de agua, ¿no? Se va arrastrando la única posibilidad. Lo mismo sucede hacia abajo, profesor. 1, 1, 1, y finalmente 1, profesor. Y listo. Ahora sí, vamos a comenzar a analizar los demás vértices. Este punto, dos formas, ¿no? Desde la izquierda, a ver, una vez más lo voy a colocar, para ya después trabajar de forma práctica. Desde la izquierda, profesor, y desde abajo. Profesor, el camino de la izquierda carga una posibilidad. El de arriba también carga una posibilidad. 1 más 1 serían 2, profesor. Profesor, este vértice, mira. 2 y 1, 3, ya de forma directa, ya de forma práctica. 3 y 1, 4. 4 y 1, 5, profesor. Aquí en este vértice se juntan, ¿no? Sigo analizando, mira. Sigo analizando. Para este vértice, 1 y 2 suman 3, ya de forma práctica, mira. 3 y 3, a este punto, ¿no? 6, profesor. 6. Este vértice, 6 más 4, 10. Este vértice, 10 más 5, 15, profesor. Y listo. Ya estoy avanzando, ya estoy avanzando. Falta este vértice. Las formas de llegar a ese vértice son las de aquí, ¿no? Desde la izquierda y desde arriba. En este sentido. Profesor, la ruta de la izquierda carga una posibilidad. La de arriba carga 3. Es 1 más 3, 4. Este vértice, 4 más 6, 10. 10 más 10, 20. Y finalmente, para el punto B, profesor, tengo que sumar, ¿qué cosa? 20 más, más 15, profesor. Estos dos números los tengo que sumar. Entonces, tendría lo siguiente, ¿no? Que la cantidad de caminos para llegar desde A hacia B sería 20 más 15. Sin retroceder, ¿no? Es importante mencionar eso. 35 posibles caminos. Existen 35 formas diferentes de llegar desde A hasta B. Alternativa al problema, profesor. Letra E. Siguiente ejercicio. Bien, profesor, aquí vamos a aplicar, digamos, nuestros principios de contabilidad. Tenemos que contar cuántos caminos diferentes se pueden ir desde A hacia C y el otro C, ¿no? Profesor, yo tengo que identificar lo siguiente primero. Este vértice le voy a llamar B, el vértice B. A este vértice le voy a llamar vértice C, ¿de acuerdo? Primero yo voy a analizar desde A hasta B, profesor. Mejor dicho, hasta C. Hasta C. Profesor, solamente voy a tomar en cuenta, dice, primero. Primero, es un análisis bastante conveniente. Yo escojo analizar esto. Desde A hasta C, yo me doy cuenta de estos caminos. Acá hay tres caminos, profesor. Tres caminos. Y desde B hasta C, existen otros tres caminos. Vamos a decir lo siguiente, entonces. Cuando yo tenga un punto y otro punto, y dos caminos estén en serie. A esto es lo que se llama el serie. Cuando desde A hacia B, existe, digamos, un punto medio. Un punto al medio, ¿no? Un punto de intersección, digamos. Aquí se cruzan varios caminos. Profesor, ¿qué significa? Que el grupo de caminos que están aquí, estos dos caminos que están aquí, y estos tres caminos que están aquí, dos y tres, se encuentran en serie, profesor. Están en serie. ¿Qué voy a aplicar entonces en este caso? Voy a aplicar el método o la propiedad multiplicativa, ¿no? El principio de multiplicación. Dos por tres, entonces la cantidad de caminos sería seis. Eso es cuando se encuentran en serie. Profesor, ¿cuál es la otra situación? Cuando se encuentran en paralelo. Profesor, desde A hasta B, caminos se van a encontrar en paralelo. Y tú te vas a dar cuenta de cómo, mira. ¿Cuándo digo que ciertos caminos, profesor, se encuentran en paralelo? Cuando el principio y el final de todos esos caminos es el mismo. Por ejemplo, aquí los cinco caminos que contabilizamos tienen el mismo principio, que es el punto A. Y tienen el mismo final, que es el punto B. Entonces decimos de que estos caminos se encuentran en paralelo. ¿Qué tenemos que hacer a los caminos? Pues simplemente sumarlos. ¿Cuántos hay? Hay cinco formas posibles de llegar desde A hacia B. En este caso, multiplico. Porque estos caminos se encontraban en serie. En serie y en para paralelo. Serie y esto es en paralelo. Paralelo, entonces, cuando tienen el mismo principio y el mismo final. Y en serie, cuando están uno a consecuencia del otro. Y listo. Aplicando ese sentido, profesor, yo voy a analizar lo siguiente. A ver. Ya de forma directa. Profesor, este grupo, este grupo de tres caminos y este grupo de tres caminos, dime si se encuentran en serie. ¿Se encuentran en serie, no? Por supuesto que sí, profesor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tres por tres, nueve, profesor. Tres por tres, acá lo voy a colocar. Tres por tres, son nueve caminos, son nueve formas posibles. Profesor pregunta, ¿y el camino que está acá arriba? Yo quiero que te des cuenta de esto. Todo este grupo de caminos tienen el principio, tienen como principio el punto A y terminan ¿dónde? En C. Pregunta, ¿este camino? Empieza en A y termina en C. Entonces, están en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo principio y el mismo final. Profesor, ¿este es un camino que tiene que hacer? Tiene que sumar, pues. Tres, porque cuando los caminos se encuentran en paralelo, aplicamos el método aditivo, ¿no? La propiedad aditiva. Nueve más este camino sería diez, profesor. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma hay diez, ¿no? Profesor, diez. Ahora mira, todo esto yo ya lo he simplificado, todo esto yo ya lo he simplificado, pero mi objetivo no es llegar a C. Mi objetivo es llegar a D. Pregunta, ¿no? Profesor, desde A hasta D. Desde A hasta D. Toda esta estructura, yo ya sé que cuántos hay, hay diez formas posibles. Diez caminos, digamos así, ¿no? En toda esta estructura hay diez caminos. Profesor, mira, desde A hasta D, pregúntate, pregúntate lo siguiente, pregúntate lo siguiente. Si este grupo de caminos, ¿en qué condición se encuentra con el siguiente grupo de caminos? Yo quiero llegar desde A hasta D. Hay un punto de intersección, si te das cuenta. Entonces, estamos en el caso de una serie, ¿no? Estos caminos se encuentran en serie. Profesor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente, pues. Si en todo este recorrido, en todo este trayecto, en todo ese grupo, hay diez, ¿en este trayecto cuántos hay? En este trayecto, hay dos, profesor. Dos caminos, ¿bien? El de arriba y el de abajo. Profesor, estamos evitando el de abajo. Todavía no lo vamos a tocar. Pero, estamos analizando esto, ¿no? Profesor, hay dos. ¿Qué propiedad o qué principio aplico? El principio multiplicativo. A este diez, yo lo multiplico por dos. Yo lo multiplico por dos. Y listo, ¿cuánto tengo? Tengo veinte. Hasta ahí tengo veinte. Profesor, pero hay un camino que no ha analizado, ¿no? ¿Cuál es? Es el de aquí, mira. Y lo voy a traer por aquí, para que no te confundas. Para que no comiences a confundirte, ¿de acuerdo? Lo voy a traer por aquí. El que no ha analizado es el que corresponde a este camino, mira, el de acá. Te dije que lo estaba ignorando momentáneamente, el de aquí. Profesor, ¿cómo analizas ese camino? Pues de esta forma. Mira, para llegar desde A hasta D. Estos tres caminos, profesor. Esos tres caminos. Esos tres caminos. Y este único camino, ¿cómo se encuentran? Como hay una intersección en medio, se encuentran en serie, ¿no? Se encuentran en serie. Profesor, ¿y si se encuentran en serie, qué principio aplico? Multiplicativo. Tres por uno, cuatro. Perdón, tres por uno es tres. Tres por uno es tres. Entonces, en este sentido, hay tres caminos. Profesor, ¿cómo me doy cuenta? De esta forma, mira. Mira, la primera sería uno empezar aquí y llegando acá. El siguiente, empezando aquí y llegando aquí, profesor. El tercero, uno empezando aquí y llegando hacia aquí. Ahí están los tres caminos diferentes. ¿Te diste cuenta? Entonces, hay tres caminos diferentes. Al final, profesor, a nuestro resultado, únicamente tengo que sumarle tres, ¿no? Los tres caminos que me faltaban. ¿Cuánto nos da? Nos da 23 caminos posibles. Y listo, profesor. Alternativa al problema, letra, letra B. Siguiente ejercicio, profesor. ¿De cuántas maneras se puede leer la palabra Nokia? Ya, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Para llegar a N y N, una posibilidad en cada uno, ¿no? Profesor, una forma y una forma de llegar. Vamos a contabilizar las letras ahora como si fuesen los vértices del problema pasado. Profesor, para llegar a O, existen dos formas. Mira, la de aquí, este camino y este camino. El primer camino me carga uno, el segundo camino me carga otro. Uno más uno, dos, profesor. y listo. Profesor, vamos avanzando a las K. La única forma de la que puedo llegar a las K serían estas, ¿no? Las de aquí. Pregunta, para llegar hasta acá solo existe un camino y este camino, ¿cuánta posibilidad descarga? Dos, ¿no? Dos aquí y dos acá también, porque es la misma situación. Profesor, ahora para llegar a la I, se vuelven a juntar, mira, profesor, se vuelven a juntar esos dos caminos. Dos y dos, cuatro, profesor. y listo. Continúo entonces, para llegar a la A y para llegar a la otra A. Existe un solo camino para llegar hasta A, pero ¿cuántas posibilidades me carga? Las mismas posibilidades que de la letra I. Cuatro. Cuatro por aquí y cuatro por allá. Profesor, al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente, mira. Tengo que sumar esas dos posibilidades, las últimas letras. Profesor, ¿cuánto sale? Cuatro más cuatro, pues nuestro resultado sería diez y, perdón, ocho. Cuatro más cuatro, ocho, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas de leer la palabra no que existen? Ocho, ocho posibilidades. Simplemente ocho. Y listo. Problema cinco, vamos a hacer lo mismo, chicos, vamos a hacer lo mismo. ¿De cuántas maneras se puede leer la palabra, la palabra oro, profesor? Ya, mira. Si yo quiero leer oro, pues tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Tengo que empezar por una O. Yo primero voy a asumir que empiezo por las O que se encuentran en las esquinas. ¿De acuerdo? Profesor, pero acá hay una O. Todavía no la voy a considerar. Después le voy a agregar esas posibilidades. Después las cuento con esta letra y listo, ¿de acuerdo? Profesor, vamos a leer entonces. Vamos a leer. Yo me doy cuenta de lo siguiente, profesor, que si yo agrupo, mira acá, estas tres letritas, ¿qué encuentro? Que puedo leer la palabra oro, pero de dos formas. Primero, hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, oro, y luego hacia la izquierda, ¿no? Oro, profesor. ¿Cuántas formas de leer he encontrado? Dos. En esa forma, entonces, hay dos. Dos, ¿no? Profesor, ahora voy a coger hacia arriba. ¿Cuántas formas de leer hay? Una sería hacia abajo y la otra hacia arriba, ¿no? Oro y oro, dos formas de leer esta palabra. Finalmente, profesor, voy a escoger la de la derecha. ¿Cuántas formas existen? Hacia la derecha, una, oro, en ese sentido, y oro, al revés también, se lee la misma palabra, ¿no? Oro. ¿Cuántas existen? Dos. Dos aquí, dos acá, y dos hacia la izquierda, entonces, en total, he contabilizado ¿cuántas formas? He contabilizado seis formas posibles, ya. Profesor, no hay clave. Lo que sucede es que este gráfico no está completo, pues probablemente la edición hayan colocado una estructura un poco más abajo, ¿no? Se le ha cortado esta figura, pero la respuesta es seis formas de leer esta palabrita, ¿de acuerdo? Perfecto, chicos. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau. Chau. Chau.